Los brazos de una madre están hechos de ternura, y los niños duermen profundamente en ellos. Víctor Hugo Encuentra las herramientas necesarias para vivir una vida sana y a tono con la naturaleza, mantenerte alejada de químicos tóxicos y criar niños desde una perspectiva holística e integral. Únete a la comunidad de Naturalmente Mamá Podcast, donde te toparás con entrevistas a expertos, recetas, historias de parto, lactancia materna y mucho más. Sintoniza y descubre el poder que tiene el conocimiento para que tomes las riendas de tu salud y la de tu familia. Comencemos. Hola, bienvenidas al episodio número 19 de Naturalmente Mamá Podcast. Yo soy Maybelline, soy venezolana, llevo viviendo aquí en los Estados Unidos alrededor de 15 años. Soy mamá de tres, son tres varones. Bruno, que tiene nueve, Oliver, que tiene tres, y Giovanni, que tiene cuatro mesecitos. Mi esposo es argentino y vivimos en Cape Coral, Florida, desde hace, qué sé yo, como 13 años más o menos. Y bueno, yo soy una mamá que trabaja fuera de casa y tengo por las noches otro trabajo que no solamente es ser mamá, sino que llevo adelante el blog NaturalmenteMamá.com desde febrero del 2010. Y ahora, así como yo no tengo más nada que hacer, decidí hacer el podcast porque es algo que me apasiona muchísimo. Y como mamá entiendo el valor que tiene aprender y sé también lo difícil que es encontrar un momento para sentarse a leer un libro. Entonces, los podcasts es la mejor manera que yo he encontrado para mantenerme actualizada, aprender y poder seguir atendiendo a mis hijos sin ningún problema. Porque mientras estoy haciendo los quehaceres en la casa, puedo poner el podcast, cualquier otro podcast y escucharlo. Si no, cuando voy en el carro, también escucho los podcasts y no sé si pueden escuchar al bebé. Ella está hablando por atrás. Y bueno, me parece que es una gran opción que tenemos las mamás para seguir aprendiendo y no dejar que los hijos sean una excusa, sino más bien sean el motor que nos impulsen. El episodio de hoy está patrocinado por Kindred Bravely, una compañía con productos hechos por mamás para mamás. En Kindred Bravely encuentras desde prendas súper lindas de maternidad hasta sostenes cómodos para amamantar. Y así inviertas tu dinero en piezas que logran darle espacio a tu pancita que crece, pero que te siguen acompañando hasta tus días y noches amamantando. Descubre todas las ropas súper cómodas y útiles que ofrecen en naturalmentemamada.com barra KB. Eso es B de Bruno. Y así sabrán que van de mi parte. Yo la verdad amo todas las piezas que tengo de Kindred Bravely. Si me siguen en Instagram podrán ver ciertas cositas que comparto acerca de ellos. Recientemente en su oferta de Black Friday tuve la oportunidad de probar sus sostenes y quedé maravillada porque no molestan. Realmente son sumamente cómodos, son lindos, son suaves y súper útiles. Así que qué más puede pedir uno. Bueno, y bueno, en el episodio de hoy les traigo a Leicedariz Morales. Ella es una bloguera que a lo mejor conozcan a través de las redes sociales como SerMadrePR. Ella nos va a contar acerca de su historia de parto. Ella es mamá de uno y nos cuenta cómo sufrió endometriosis y cómo fue ese proceso hasta que quedó embarazada. Hola Leicedariz, bienvenida a Naturalmente Mamá Podcast. Gracias, gracias a ti por la invitación y saludos a todas las que están conectadas en este momento escuchando el podcast, donde quiera que estén. Cuéntanos un poquito de ti y de tu familia antes de empezar con la historia de parto. Claro, sí, mira, pues obviamente mi nombre es Leicedariz, vivo en Puerto Rico, estoy casada hace, bueno, convivo con mi esposo ya hace como casi 16 años más o menos, pero casados, casados como tal, llevamos como 11 años nada más. Tengo un niño que tiene 8 años, di a luz en el 2010 y pues fue una experiencia bien bonita que ya van a escuchar de ella, pero en términos generales sí, vivo acá en Puerto Rico, soy hija de padres divorciados y feliz de serlo, porque ellos supieron hacerlo muy bien, esa separación. Así que estoy muy contenta, de verdad que sí. Mi familia es pequeña, aunque mi esposo tiene dos niñas ya mayores grandotas, pero sí. Mira, y cuéntame, ¿tú siempre quisiste ser mamá o fue algo que pasó, digamos, después de pensarlo mucho o cómo fue? Pues mira, no, cuando yo era adolescente, no sé si es porque es algo típico de la edad, decía que no, decía que yo no quería y más cuando vi un video de parto, yo dije, jamás eso va a pasar conmigo, jamás algo así va a salir por ahí de mí. Pero ya con el tiempo, obviamente cuando tú te casas, estás con tu pareja, pues trata así de decir, pues vamos a formar una familia, vamos a intentarlo, pero yo tenía endometriosis, yo padezco de endometriosis, entonces el proceso fue mucho más difícil porque me tuvieron que hacer dos paraloscopías, se llama, y ya para la tercera el doctor me dijo, si hay que hacerte una tercera, hay que retirar la matriz. Entonces fue bien difícil, lo único que me controlaba a mí la endometriosis era tomar pastillas anticonceptivas, es una cosa loca, pero era lo que me controlaba, la endometriosis, el dolor de la endometriosis. Y un buen día, como a mí se me olvidaba, yo soy súper despistada, y pasaban dos días y no me tomaba la pastilla, yo dije, voy a dejar la pastilla porque de cualquier forma, pues, o sea, se me está olvidando. Y en ese proceso de dejar la pastilla fue que increíblemente quedé embarazada. Dos meses después de haber dejado la pastilla anticonceptiva que tomaba a causa de la endometriosis, fue que quedé embarazada. Así que después de dos paraloscopías fue que pude concebir cosas locas, pero eso pasa. Son historias que pasan. Sí, sí, son historias que pasan, y es que lo que tiene que pasar va a pasar. Sí, 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 para nosotros realmente fue sorpresa y no lo fue porque tuvimos un proceso de búsqueda, pero uno, tú sabes que uno como que se cansa y uno dice, pues, pues, si no llega, pues, ni modo, vamos a seguir con nuestras vidas. Y de pronto, así de la nada, pues, puf, tenía ya siete semanas. Ay, qué lindo. Y cuéntame, ¿cómo fue tu embarazo? Mi embarazo fue un embarazo tranquilo. Al principio las náuseas por las mañanas, sí sufrí un poquito de acidez, pero en términos generales fue bien tranquilo. Yo no tuve muchos de estos síntomas que muchas mamás experimentan, el agotamiento, ese cansancio, quizás un poquito, pero era algo sutil, no era algo que me tumbaba o que hacía que yo me durmiera en cualquier esquina. No, al contrario, yo siento que siempre tuve energía, tanto así que yo trabajé durante todo mi embarazo. Yo tenía dos trabajos en aquel entonces y yo me levantaba bien temprano y siempre estaba up, con mucha energía, me cargaba mis frutitas y mis cositas para poder alimentarme durante el día, tomaba mucha agua, pero fue un embarazo bien, bien, bien tranquilo y trabajé hasta el último día. O sea, el día que yo dije, ya mañana no regreso porque el doctor me dijo que ya tengo que irme para mi casa. El día después, o sea, el mañana que no regresaba fue el día que di a luz. O sea, que trabajé hasta el último día de mi vida. Y yo escucho historias de mamás que dicen, no, que yo me dio esto, me dio sueño, no, este, la acidez, se me cayó mucho el cabello y me salieron muchos vellitos en la piel, se me manchó la piel y no sufrí nada de eso excepto al final del embarazo. Pues las típicas estrías, sí me salieron, sí me salieron estrías al final del embarazo, ya en el octavo mes más o menos. Y durante tu embarazo, ¿tú hiciste algún tipo? Porque sé que estás bien, bien involucrada con todo lo que tiene que ver con la maternidad hoy por hoy. En aquella época, ¿te empezaste a interesar más por aprender, todo lo relacionado con parir, cómo era el embarazo, todo ese tipo de cosas? Pues, ¿sabes qué? No. Yo iba como en un proceso muy mío. No sé por qué no me dio ese interés de buscar información, cosa que obviamente debía haber hecho. Pero estaba viviendo un proceso muy mío, muy de mis síntomas. Sí, sí sentía algo, ¿eh? Si yo decía, bueno, estoy teniendo muchas náuseas, déjame ver qué está pasando. Pues sí, buscaba información. O se lo preguntaba a mi doctor. Y mi doctor entonces me decía, pues es natural que estés pasando por esto y te va a pasar esto. Pero no. De hecho, yo no tengo fotos, Maybelline, de mi embarazo. Yo tengo como tres nada más. O sea, que todas esas cosas que se inventan ahora de tener un álbum fotográfico de mes a mes, semana a semana, yo no tengo nada de eso. Es que, wow, yo dejé de hacer tantas cosas. Yo lo único que hice en mi embarazo fue el baby shower. Todo lo demás. Que sí, revelar el sexo del bebé. Todas esas cosas que hay ahora tan bonitas. Yo no hice nada de eso. Y me arrepiento muchísimo. Y siempre digo, si algún día llega el segundo bebé, yo quiero hacer todo esto. Me lo quiero disfrutar. Porque yo sentí que yo pasé un embarazo como sombrío. Como demasiado tranquilo. Como que no me disfruté la experiencia más allá de llegar por las noches, de sentir al bebé, de conectar con él, quizás de ponerle musiquita, de hablarle. Esas cositas bonitas sí lo pude hacer. Pero no fue porque alguien me dijo, háblale. No fue porque alguien me dijo, cántale, que va a ser bueno para él o algo así. O porque lo leí. Sino porque es algo natural, ¿no? De hablarle y decirle, estás aquí, hola, bebé. Mamá te ama, etcétera, etcétera. Así que, pues sí. Como que desde hace muchas cosas que me hubiese encantado hacer. Y una de ellas es la principal, buscar información. Por eso siento que ahora, siendo mamá y descubriendo que me perdí tantas cosas, es que entonces me muevo a decirle a las mamás, lo importante es que siempre estar informada, de saber cada cosa que pasa en tu cuerpo, por qué pasa eso en tu cuerpo, y vivir cada experiencia. Y conectar de una manera mucho más profunda con tu bebé, pues más allá de hablarle, de acariciarlo mientras está en tu pancita, sino hacer una conexión mucho más profunda. Si yo hubiese sabido todo lo que sé ahora en mi embarazo, definitivamente siento que hubiese sido una experiencia mucho más bonita. No solamente para mi pareja y para mí, sino también para mi bebé. Yo hubiese hecho tantas cosas por mi bebé que aún no había nacido, como por ejemplo alimentarme mejor. Pero yo comía lo que se me antojaba. Si a mí se me antojaba algo, eso yo me lo comía. Cuando no debía haberlo hecho. O sea que definitivamente sí. Dejé de hacer muchas cosas. Más información. Y a las que no están en cuestión de estar embarazada, aprovechen. Que cuando alguien que ha pasado por eso se lo dice, es porque definitivamente es importante. Es importante estar informada y tener esa conexión con tu bebé. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo también, mi primer embarazo fue también como en la época tuya, de que tú estabas embarazada. Y sí, también siento como que yo sí leí, pero fue como, ¿cómo te digo? Algo muy superficial. ¿Me entiendes, no? Igual que tú. Me siento que pude haber hecho muchísimo más de lo que hice. Sí. Ok, ahora, ¿quieres contarnos cómo fue que llegó tu príncipe a tu vida? Sí, seguro que sí. Pues mira, como te mencioné, yo estaba trabajando el día, eso fue un miércoles. Le dije a mi jefe, ya hoy me tengo que ir porque el doctor, si fuera por mí yo hubiese continuado. Pero el doctor me dijo, ya no puedes, porque apenas podía caminar porque se me hincharon los pies. Tenía síntomas de edema en los tobillos y mi doctor me dijo, ya tienes que parar. Entonces, cuando yo digo me voy, llego a mi casa, tuve una tarde bien tranquila, empecé a recoger, a limpiar, lo normal, lo que regularmente hacía. Mira, me acuesto y ya por la noche sí empecé a sentir esas contracciones, tal y como me habían mencionado en las clases de preparación para el parto. Tenía que tomar el tiempo, si son consecuentes, si son cada cinco minutos o cada siete minutos, tiene que haber un orden. Y yo pues cuando empecé a sentir, yo no le dije nada a mi esposo, lo dejé durmiendo. Pero ya cuando sorté el tapón, o sea, para mí eso fue lo más doloroso del mundo cuando yo siento que yo me descorché. Así que yo le digo a mi esposo, yo me descorché porque sentí como un pum. Y ahí empecé obviamente a botar agua, estaba en la cama y me estaba para pararme, para ir al baño. Y ahí mi esposo empezó a correr por toda la casa buscando el bulto que nosotros habíamos preparado. Y él estaba bien nervioso y yo me metí a bañar y él me dice, pero ¿qué tú haces? Y yo, yo voy a recibir a mi hijo, tengo que estar bella. O por lo menos limpia. Y ahí me metí a bañar. Por lo menos limpia, sí señor. Entonces me metí a bañar y de ahí arrancamos para el hospital. Gracias a Dios que fue de madrugada. Era como las cinco de la mañana más o menos cuando rompí fuente. Así que el tránsito estuvo a nuestro favor. Llegamos al hospital. Ya en el hospital, como habíamos tomado las clases de preparación para el parto allí, pues ya sabíamos todo el proceso. Ya ellos tenían mi información. O sea, que fue mucho más rápido. Y cuando llego al hospital me entero que mi ginecólogo no es el que está de turno. Porque yo iba a un ginecólogo privado y él tiene dos compañeros más. Son tres en la oficina. Y ya durante el embarazo, él me había anticipado que era importante que yo conociera a los otros dos por si él no estaba de turno en el día que yo fuera a dar a luz. Y yo decía, a mí no me importa. Cuando yo vaya a dar a luz, usted tiene que estar. Y yo no me voy a dejar ver por nadie más. Pero cuando llegamos al hospital nos enteramos que es otro el que está de turno. Entonces, eso sí me puso súper triste. Me puso súper triste. Pero traté de tranquilizarme. De hecho, cuando me meten a ponerme la batita, que es cuando te vas a quitar toda la ropa, me pongo la bata y salgo del baño con el dolor de las contracciones. Yo veo a mi doctor que entra por aquella puerta y yo empecé a llorar de la emoción. Porque yo siento que es la confianza que uno le tiene a esta persona, que es la que te ha estado guiando durante todo tu embarazo y que ha sido tu ginecólogo por tantos años, que es a quien tú le confías la llegada de tu bebé. Tú sabes que él sabe cuál es tu plan de parto. Él sabe lo que tú quieres, que no te dé medicamentos, que respete el proceso natural. Él sabía. Entonces, me daba pena que tuviera que estar otra persona que no sabía absolutamente nada de lo que yo quería. Pero cuando yo vi a mi ginecólogo, definitivamente, fue uno de los momentos más bonitos de mi parto. No porque él sea guapo, sino porque me emocioné. Me emocionó que estuviera ahí una persona de confianza. Así que, bueno, él llega y me pregunta, ¿qué tú haces aquí? Porque a mí me faltaban como dos semanas. Y yo, pues, obvio, voy a parir. El propio puente. Así que, después de eso, pues, me acomodaron en la habitación. Sí estuve en un hospital. Pero el parto fue lo más, yo diría que fue un parto vaginal. Pero no fue un parto completamente natural. Obviamente porque estar en un hospital me ponen suero. Y se supone que cuando es parto natural, pues, tú no tengas ninguna intervención médica ni nada por el estilo. O sea, nada por venas, nada. O sea, completamente natural. Pero sí me pusieron suero. No me dieron medicamentos para el dolor. Él sí me preguntaba. Me decía, si entiendes que no lo estás soportando o lo que sea. Yo decía, no, lo voy a lograr. Lo voy a hacer, lo voy a lograr. Y así pasaron las contracciones. Mi esposo estaba a mi lado en aquel momento, tratando de darme support, pero se le veía que le estaba mucho más nervioso que yo. Y en mi habitación, Maybelline, estaban mis cuñadas. Porque en el hospital donde yo di a luz, ellos tienen unas habitaciones que son amplias, que tú puedes obviamente alquilar. Y ahí donde tú estás en el proceso de contracciones, ahí mismo tú das a luz y ahí mismo tú te quedas con tu bebé. Ahí haces todo. O sea, no es que te llevan para una sala y después te devuelven a un cuarto, sino que ahí hacen absolutamente todo. Y tenía la oportunidad de que pudieran entrar las personas que yo quisiera. Tú sabes que la mayoría de los hospitales los restringen. La mayoría de los hospitales te dicen que solamente puede estar tu pareja o a veces no te permiten a nadie estar contigo o solamente una persona. En mi caso tuve la bendición de que mi bebé nació rodeado de la familia, de la gente que lo quiere y lo ama. Y lo estaba esperando con muchas ansias. Así que sí, mi parto fue bien tranquilo también. Por eso te digo que yo siento que fue como que todo muy tranquilo. Claro, ya lo último, cuando estaba en ese último pujo, yo tenía demasiado dolor, tenía demasiado dolor. Y le dije a mi doctor, yo necesito algo para el dolor, porque ya de verdad que no lo aguanto. Yo parecía el exorcista en aquella cama. Y cuando él dice, te voy a poner algo, pero si te dan ganas de evacuar, me tienen que llamar porque significa que ya, que esto es inminente. Porque me estaba dando ganas de pujar, pero no salía el bebé. Así que la señal era cuando me dieran ganas de evacuar. Y así fue. Él me puso lo que me iba a poner en el medicamento. Maybelline tan pronto terminaron de ponerme el medicamento, que él salió por aquella puerta y yo dije, tengo ganas de evacuar. Él tuvo que regresar, así que a mí me tocó dar a luz sin el medicamento. Fue aquello para sangre fía y el medicamento me vino a hacer efecto después. Y la gente me hablaba y yo estaba como medio drogada, como que me reía y todo. Y no sentía nada del posparto. Si te puedo decir si fue doloroso o no mi parto, yo te diría que no es tan doloroso, sino que probablemente por la circunstancia me estaba agotada. De pujar, del tiempo que llevaba con las contracciones y ya como que quería como que descansar el cuerpo. Lo que sí me dolió fue cuando sacaron la placenta. La placenta se quedó adherida. Según tengo entendido, se supone que salga también de forma natural, pero la mía se quedó adherida y mi doctor tuvo que meter su mano con esa zona lacerada para entonces hablar de la placenta. Y para mí eso sí fue doloroso. Sí, yo he escuchado que eso es terrible. Uy, sí, no. Que parir es nada comparado a cuando te hacen eso, que lo tienen que remover manualmente. Sí, porque imagínate, ya está ahí lacerado. O sea, tú acabas, por ahí acaba de salir un ser humano. Y de pronto te entran una mano para buscar aquello y alártelo. De verdad que para mí eso fue lo más doloroso de todo el proceso que yo viví de embarazo y del parto y del posparto. Para mí eso fue lo más doloroso. Y pues me enseñaron la placenta y ahí pues vi todo. El doctor fue muy lindo. Me pusieron a vivir en mi pecho. Obviamente estaba conmovida, pero al mismo tiempo estaba como que en shock, como que esto que me está pasando, como wow, es real. O sea, el momento llegó. Ya no está dentro de mi pancita. Lo tengo aquí conmigo en mis brazos. Traté de darle mucho cariño en esos primeros minutos. Mi esposa estaba súper en shock, también emocionado con la llegada del niño. Así que fue un momento bien bonito. Fue un momento bien lindo. Yo creo que independientemente de la experiencia que tenga, cada mamá tan pronto tiene a su bebé en brazos, todo deja de existir. A uno se le olvida absolutamente todo y se concentra en esa personita que está ahí. Me imagino que te habrá pasado lo mismo. Sí, ¿no? Y después, por ahí a uno se le ocurre tener más. Sí. Porque se le olvida. Ahora, les dime, ¿cómo cuántas horas más o menos de parto tuviste? Si recuerdas. Pues mira, así contamos del momento que salí de mi casa, que fue cuando rompí fuente, que fue más o menos como a las 5 de la mañana. Yo di a luz a las 10 y 6 de la mañana. O sea, que duró como 5 horas desde que rompí fuente hasta que dijeron, nació a tal hora. Wow, súper rápido. Sí, fue bien rápido, fue bien rápido. Siento que también ayudó mucho el hecho de que en las clases de preparación para el parto, pues ya me habían orientado sobre cosas que podía hacer al final del embarazo, como para que el bebé se fuera acomodando, para que el proceso fuera mejor para mí, que las respiraciones, que mucha gente dice, ¡eso no sirve! Sí sirve, a mí me sirvió. Y siento que el truco está en practicarlo. Yo lo practicaba. Cada vez que yo sentí una contracción, incluyendo las Braxton Hicks que me daban en el trabajo, yo empezaba a practicar los ejercicios del chuchú, el chachá, el chacachaca. Yo practicaba todos esos tipos de ejercicios. Y cuando llegó el momento del parto, la realidad es que desde que empecé a sentir las contracciones hasta que di a luz, todas y cada una de las técnicas yo las hice. Y fue así mismo, en progreso. Al principio va esta, después va esta. Según la intensidad del dolor, es una técnica diferente. Y yo las hice y a mí me funcionaron. Y me da mucha penita cuando hay mamás que me dicen, ¡mira, no, que a mí no me funcionaron, que eso no sirve! Y yo, bueno, lo que pasa es que desde que tú tomas las clases de preparación para el parto, hasta que llegue el parto, tienes que practicarlo, porque si no se te van a olvidar. Vas a olvidar para qué es cada cosa. Así que yo por lo menos eso siento que fue fue de mucha ayuda caminar. Y un truco que me dio el mismo doctor, porque cuando yo le dije al doctor, yo estoy cansada ya. O sea, estoy a punto de ya explotar y el bebé nada que asoma. Él me dijo, ten relaciones. Y ya tú verás. Y dos días después de eso nació mi hijo. Sí, sí, eso es una manera muy natural. Sí. Totalmente. ¿Hay algo que quieras compartir sobre tu posparto? ¿Cómo fue la recuperación? Si pudiste amamantar. Sí, la recuperación de posparto la pasé casi todo el tiempo solita, porque como suele ocurrir, papá no tiene la misma oportunidad de mamá de poder quedarse en casa y disfrutar el bebé. Entonces mi esposo estuvo conmigo solamente una semana aquí en la casa para poder colaborarme, ¿verdad? Con todo lo relacionado al bebé y a la casa como tal. Y luego de eso llegó mi mamá. Así que estuve dos semanitas acompañada de dos personas que me amaban. Mis suegros venían también, me hacían compañía. Y esa parte de la compañía después del parto fueron dos semanas. Ya después de ahí, pues entonces me tocó estar sola en casa con mi bebé hasta que llegaba mi esposo por la tarde. Y sí, tuve muchos momentos de tristeza, porque obviamente las hormonas están en todo su apogeo y uno se siente solo. Ahí es que tú empiezas a ver el umbral de la vida y empiezas a imaginarte cómo va a ser tu vida de aquí en los próximos años, que ya tienes una responsabilidad contigo, que no es lo mismo cargarlo que tenerlo en brazos, que ahora sí es que esto es de verdad. Y me dio tristeza posparto, no depresión, la tristeza posparto suele irse como en dos semanas más o menos. Tú sabes que la depresión es mucho más severa y requiere mucha más ayuda, disculpame, mucha más ayuda profesional. Pero a mí me dio tristeza posparto. Y se dio cuenta mi ginecólogo, en la visita de las dos semanas posteriores al parto, cuando yo fui, él me vio y me preguntó, me dijo, tú estás bien, y yo empecé a llorar. Y ahí fue que él me dijo, y me dijo, pues mira, trata de salir más, ve al patio, no te quedes en tu casa encerrada, abre las cortinas, porque uno pierde la noción del tiempo. Rodéate de gente en tu casa, trata de buscar esas amistades, cambia la alimentación. Me dio muchos consejitos bien bonitos para yo poder salir de ese proceso de tristeza posparto. Yo sí pude amamantar, como imagino que también le ocurre a la mayoría, al principio fue un poco complicado. A mí ya me habían enseñado en el hospital, me habían enseñado a pegar a mi bebé, pero en el proceso de estar sola en tu casa ya es diferente. No tienes a quien te ayude, ni te explique, ni absolutamente nada. Así que tuve lo que le llaman los pezones lacerados, pero eso se curó bastante rápido, no me quité en ningún momento, porque sentía que estaba dándole la mejor alimentación a mi hijo y luché por eso, luché por eso. Sí me vi tentada a darle biberón, porque no encuentro absolutamente nada de malo tampoco en darle biberón al niño. De hecho, tomó biberón cuando tuve que dejarlo cuidando con otra persona cuando regresé a trabajar. Así que, de cualquier forma, sí lo había considerado, pero amamanté. Amamanté hasta los más o menos ocho, nueve meses que mi leche se fue secando por sí sola. Luego de regresar al trabajo, pues ya el proceso era más difícil, solamente podía pegármelo en las noches cuando llegaba y pues ahí se fue secando la leche poco a poco. Pero amamanté y fue un proceso muy bonito y sí, esa es una de las cosas que también volvería a hacer si en algún momento llegara otro niño a este hogar amamantar. Por ende, como amamanté y era full, al principio la menstruación tardó muchísimo en llegar. Así que eso fue también otra cosa positiva del posparto. Decía que no llegue, que no llegue, que no llegue. Pero bueno, finalmente llegó cuando empecé a introducir lo que es el biberón porque ya la lactancia no era full, sino que era una lactancia mixta, ¿no? una alimentación mixta. Así que sí, pero fue un proceso de recuperación bien rápido. A mí me hicieron, mi nene me desgarró, no me hicieron una episiotomía como tal, sino que mi nene me desgarró, así que me tuvieron que coser un poquito y al principio sí me dolió. Esos fueron de los síntomas posparto, el dolorcito regular, el estreñimiento, me dio mucho estreñimiento en el posparto, lo que no me había dado en el embarazo, la caída del cabello, que no se me había caído en el embarazo, pues sí, en el posparto fue a mares, a mares, tanto que me asusté y pregunté a mi doctor y ahí fue que uno se entera que es algo natural, etcétera. Y siento, déjame ver, la parte más difícil y complicada del posparto puede ser, además de eso de la tristeza, Maybelline, siento que puede ser también los consejos. Yo ahora valoro mucho los consejos, los valoro mucho y siento que independientemente que sean buenos o sean malos, siempre hay algo bueno que sacarle a eso, pero en aquel momento no, en aquel momento y no sé si tiene que ver porque era primeriza, sentía que los consejos eran como que, me están diciendo cómo cuidar, cómo criar, cómo hacerlo, cuando yo sé hacerlo, cuando yo puedo, cuando yo quiero, o sea, me sentía como invadida, pero no, así que siento que es una buena oportunidad para decirle a las nomás que nos escuchan que están embarazadas o que están empezando a que cuando alguien les dé un consejo probablemente ustedes se van a sentir mal porque van a pensar que esa persona no cree que tú eres capaz, pero no lo hacen con esa intención. La mayoría de los consejos que uno recibe son con buenas intenciones, aunque son mal consejos, pero sí, porque por ejemplo me decían, cuando yo amamantaba, me decían, tu nene no se va a llenar, dale otra leche, dale leche de fórmula. Yo decía, pero es que con lo que yo les doy es suficiente, pero esa persona no te lo está diciendo porque quiere interrumpir tu proceso de lactancia, es por ignorancia, es porque no sabe. O sea, no es porque te lo esté diciendo por algo malo, sino porque no sabe. Y entonces ahí yo sí siento que uno debe ser más abierto y creo que fue una de las partes más difíciles del postparto, el tener que enfrentar consejos de la gente y yo dentro de mi situación mental, emocional de aquel entonces, pues lo veía como lo peor del mundo. Pero por el resto, pues, me gustó mi postparto, me gustó mucho, me gustó mucho y estuve rodeada de gente que me quería mucho. Y tener a mi mamá conmigo esos primeros días fue maravilloso porque ella no vive acá en Puerto Rico, ella vive en Estados Unidos. Y tener esa experiencia de poder contar con ella, aunque sea una semana, para mí fue una bendición. Me enseñó tanto en esa sola semana que ojalá que todas las mujeres del mundo tuvieran la oportunidad de tener a sus mamitas acompañándolas en ese momento porque saben tanto y wow. Mi nena en una lloraba, no sé si en aquel momento eran los cóligos, pero no creo, porque él lloraba y lloraba y yo dentro de mi desesperación no sabía cómo calmarlo ni qué hacer. Yo le cambiaba el pañal, le daba cariñito, le puse su música, hice todo lo típico, le chequeaba los piecitos, lo chequeaba para ver si era que algo le dolía y él continuaba llorando. Y mi mamá simplemente me dijo me lo puedes dar, no te molesta si yo lo cojo. Y cuando yo se lo di, mi mamá lo que hizo fue sacarle los gases. Eso fue lo único. Y con eso mi hijo se calmó, o sea, lo que a él le estaba molestando eran los gases. Pero yo, como estaba desesperada porque él no paraba de llevar, yo no pensaba en eso. Yo pensaba en todo lo demás. Cuando él lo que tenía era bendita era un gasescito atoradito. Y mi mamá con su experiencia ya sabía el bebé, pero no sabía cómo decírmelo. No sabía cómo decirme para que yo no me sintiera mal. Tú me lo puedes prestar, yo lo puedo coger un momentito. Y ahí dos o tres palmaditas el bebé soltó el gasescito y paró el llanto. Y entonces ahí pues ella tuvo una conversación conmigo y me dijo mira, mira, cuando te pasen estas cosas, tú tienes que evaluar y me dio muchos consejos bien bonitos. Fue una semana bien bonita. ¿Tú estuviste con tu mamá en esos primeros días? Oh, sí. Mi mamá ni bien se entera de que yo estaba embarazada, ella casi que compra el pasaje y por suerte siempre ha llegado antes porque mi primer hijo llegó antes. El que más se tardó fue el último, Gio, que yo llegué a las 38 semanas. Pero ella siempre se viene como un poquito antes y me acompaña por un mes o dos meses. Creo que la última vez se quedó solamente un mes después de que nació el bebé. Así que ha sido yo creo que sin ella yo no voy a ser sobrevivido porque me ayudó pero fue realmente invaluable la ayuda que ella me dio porque con el primero claro, no había ningún otro pequeñito para cuidar pero ya con el segundo y en el tercero sí. Entonces ella se levantaba, les hacía el desayuno, los alistaba, manejaba, los manejaba a la guardería o a la escuela y realmente sin ella yo no sé, me hubiera vuelto loca. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo a las mamás de verdad que y en eso de preparar la comida uff, porque uno como es uno empieza un nuevo capítulo en su vida pero todo lo demás sigue. Es simplemente que este bebé llegó es algo nuevo que se añade a tu vida, todo lo demás continúa, tienes que seguir lavando ropa, tienes que seguir cocinando, tienes que y con la suerte de aquellas que hemos tenido parejas que se involucran 100%, no me quiero imaginar las mamitas que desafortunadamente tienen que pasar por esta situación solitas o con parejas que no son nada comprensivas, así que hemos sido afortunadas en el proceso. Sí, realmente que sí. Lese, ¿tienes algún consejo final para todas esas mamis que están pensando en quedar embarazadas y todavía no quedan y para todas esas mamas que ya están embarazadas a punto de tener a su bebé en sus brazos? Pues sí, les voy a dar el consejo que me dio un psicólogo acá en Puerto Rico que es muy bueno, yo una vez le pregunté cuál es el mayor error que cometemos las madres tanto en el proceso de crianza como en todo lo que es relacionado a nuestros hijos y él en aquel momento me dijo no informarse. Es verdad que las mamás no nacemos ni tenemos un manual de cómo educar y cómo criar bajo el brazo, pero sí tenemos herramientas y tenemos muchísimas cosas disponibles sobre todo hoy día para estar informada, para conocer, para anticipar qué puede ser o cómo lo podemos hacer, sobre todo en lo que es la crianza de los hijos. Ahora que está, no me gusta decir de moda, pero que está bien en lo que es la crianza respetuosa, cómo saber educar a nuestros hijos desde una forma respetuosa, educarnos para eso, cómo tener un parto lo más natural posible dentro de la situación que se requiera, un parto respetado, que si tu parto va a ser por cesárea, que tampoco te preocupes tanto por eso, porque si tu doctor tomó esa determinación es por el bienestar tuyo y de tu hijo, tú procura que sea una cesárea respetada, que sea un proceso respetado para ti, que se haya tomado la decisión por una situación de salud y que la decisión sea tuya, pero lo importante es estar informada, que si vas a amamantar o vas a dar leche de fórmula, que lo hagas basada en información, que si vas a vacunar o no vas a vacunar, que tomes la decisión porque estás informada, no porque te lo dijo una amiga, no porque te lo dijo alguien que cree en eso, sino porque hay algo científicamente comprobado, porque hay información allá afuera, porque confías en tu pediatra, en lo que te está diciendo o en tu ginecólogo. Lo importante es que no importa qué decisión tú vayas a tomar, que esté informada y eso es un consejo que de todo corazón les doy porque desde que a mí me lo dieron me ha funcionado muy bien y como comenzamos esta conversación en el día de hoy, Maybelline, la información es importante y si regresáramos a ese proceso de la búsqueda del bebé o incluso del embarazo y el posparto, hubiésemos tenido un posparto mucho mejor, bueno, un embarazo mucho mejor y un posparto mucho más bonito y un proceso de crianza mucho mejor. La información es poder, incluso para una mujer embarazada. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lese, ¿dónde podemos encontrarte por si alguien quiere conectarse contigo? Seguro, mira, yo estoy en todas las redes sociales y me consiguen como SerMadrePR en todas, estoy absolutamente en todas, menos en YouTube, pero en el resto que sí, Facebook, Twitter, Instagram, en todas, es que como SerMadrePR y me pueden localizar y también en el blog de Baby Center en español que escribo todos los martes. Excelente, muchísimas gracias Lese por estar con nosotros y contarnos tu historia de parto para que otras mamás se sientan empoderadas y busquen información. Gracias, gracias a ti, un abrazo a todas. Y bueno, espero que les haya gustado tanto como a nosotras porque la pasamos divino cuando estábamos grabando el episodio y si tú quieres también aparecer aquí en el podcast y contar tu historia de parto, simplemente llena el formulario que vas a encontrar en naturalmentemamá.com barra historias para que si yo tenga tu información, me pueda contactar contigo y cuadremos para que aparezca tu historia aquí en el podcast que por cierto se han convertido como en lo favorito de ustedes y eso me fascina porque también es uno de mis favoritos. Y bueno, les recuerdo que les voy a dejar todas las notas del episodio en naturalmentemamá.com barra 019 ahí van a poder tener los enlaces si quieren seguir a Alese para que vean su blog para que la sigan en Baby Center porque ella escribe todos los martes como lo mencionó. Y bueno, espero que tengan una muy linda semana gracias, gracias, muchísimas gracias por dejarme ser parte de su día. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.